Lateral que van a buscar a Rivero, va para Hernán, la tiene Rivero, va a venir el centro del área, quieren enganchar, sigue con ella, la tiene el número 15, va a enganchar, termina perdiendo ese balón. Y ahora hay falta del hombre bohemio, se va a terminar, vamos a definir todo desde el punto penal. El Dani está loco, loco, son los precios de Comercial San Francisco, el A2 Crufi de 5 litros, 460 pesos, Norteña Fardo de 6, solo 270 pesos. Presidente Vera y Luis Alberto de Riera, Info 46, 23, 82, 60. Agro Veterinaria Rivera a la esquina de los mejores negocios, a gracia de carámbula. Agro Veterinaria Rivera todo para el agro a los mejores precios. Volvió país cuando el árbitro Jimmy Álvarez marca el círculo central y dice que se ha terminado el alargue y que ahora todo se definirá desde el punto penal. No quedaba otra, es que todo fue malo, no se podía definir, ni en los 90 ni en el alargue, porque ninguno de los dos hizo nada para poder ganar a lo largo del tiempo reglamentario. Por eso va a tener que haber un ganador a través de la justicia máxima, que es la ejecución de los tiros penales. Esto era para largo, la noche iba a ser larga y se hizo más de lo que uno esperaba. Una noticia para comentar, lavadero y estacionamiento Scorpio de Ricardo Lúñez, carga de batería en Grases, cambio de aceite, rodón, 132, casi, Tuzango, WhatsApp 092, 882, 923. Chicas, salvennos ustedes desde ahí, la lista cuando tengamos y además a la hora que vayan camino a ejecutar cada uno de los futbolistas de los dos equipos para esta definición por penales. ¿Cómo están los bancos? ¿Cuál está más tranquilo? ¿Cuál quería ir a penales? Bueno, les cuento, del lado de Nacional ya están todos los jugadores caminando a lo que va a ser el círculo central, seguramente se tenga que sortear a ver en qué arco será, pero lo cierto es que ahora la charla es Romay, Centurión, Centurión Romay, hay una especie de confianza y una especie de saludo, así que seguramente deben ser todos los éxitos que le están deseando el Banco Tricolor a Luis Juvenil, que ya en su primer final debe de enfrentar lo que son los penales. Bien, Erika, contame lo que pasa en el bohemio. Les cuento yo también porque Erika tuvo un pequeño percance, hay un círculo en el banco de sus lentes de Wander, hay un grito, una arenga de aliento con un carreño en el medio y una charla seguramente de, más que nada, arenga por lo que se viene para Wander, que es su final y una definición por penales. Bien, veremos entonces esta definición por penales para definir el torneo intermedio. El ganador se asegura estar en la definición de la Supercopa del fútbol uruguayo. Recordemos que Wander ha hecho historia en la era amateur del fútbol uruguayo y ahora, a partir de la era profesional, estuvo muy cerca hace unos años atrás cuando cayó con Danubio en el gran plan que es central para una final del campeonato uruguayo. Esta situación debe ser importante también para el equipo bohemio de poder este sumar un título profesional. Bueno, veremos a ver el sorteo, ¿quién arrancará pateando? Ya está Nacional, como decía Fiorella, los jugadores dentro del círculo central, camina la gente bohemia, se va a hacer el sorteo, se va a venir la definición desde los 12 pasos. SEMOC Emergencia Móvil, todo lo que usted te pueda esperar de un servicio médico y de salud, servicios en policlínica y a domicilio. Fernando Segarra 700, afiliaciones 462-29-549. Quédate en casa, tenés tu mejor sitio, con la información más completa en nuestra web www.lareddeportiva.net. Impresora Atlántida, calidad en impresos a color, revistas, libros y fanfro Brasil 1264, Telefax 4622-3991. Somos en la Red Deportiva. Tengo los 10 compañeros. Bueno, vamos arriba. En Wander, Nacho González será primero, Darwin Torres el segundo, bueno será el tercero, el Papo, Jonathan Barbosa el cuarto, en tirar y el quinto parado, tirará Hernández. Así entonces los 5 en el bohemio. Tengo también los de Nacional. Dale. Verges, Siocorujo, Martínez, Ocampo y Oriuela serán los primeros 5 tiradores en el equipo nacional de fútbol. Bien, veremos quién arranca pateando. Pateando, si será Nacional, si será Wanderers. Dicen que aquellos que arranca pateando tienen más chances de ganar en la definición por penales. Eso es lo que se dice. Marcan los números una tendencia hacia eso. Veremos si pasa o no, pero veremos, veremos, esperamos. El sorteo se está demorando. Comercial San Francisco, el súper que lo tiene todo, lo del Dani y la chola, comestibles en general, bebidas, bazar e higiene. Comercial San Francisco, presidente Vira 1531. Comercial San Francisco, impresora Atlántica. Sí. Dale. Rumbé hacia el Arco de la Colombe. Es el primero en tirarse a la Nacional, el capitán Gonzalo Vergesio, que es el dueño de la Barabanda. Vergesio, entonces. Los arqueros se fueron al Arco de la Amsterdam. Ahora tienen que correr. Va a patear 5 goleros, Vergesio. Van ahora desde la Amsterdam a la Colombe. Eligieron el Arco de la Colombe. Los arqueros se habían puesto de acuerdo a ellos de ir al Arco de la Amsterdam. Van al Arco de la Colombe. No quiero marcar tendencias, pero la última definición por penales para Nacional fue victoria en la Supercopa contra Payarol, justamente contra el Arco de la Colombe. Penal que va a ejecutar Vergesio. Figura de la noche ha sido el Nacho de Arroa Barrena. Seguirá siendo la noche del guardameta. Veremos qué marcará la historia. La definición de este torneo intermedio. Habla de Arroa Barrena con el árbitro. Acomodó el esférico. El número 9, el goleador Gonzalo Vergesio. Con los dos arqueros. Hablan y allá les muestra a Jimmy Álvarez cómo debe hacer. Quedarse con un pie en la línea, el otro lo pueden adelantar, pero el que está en la línea no se puede mover hasta la hora de que ejecute. Imposible. Pero en definitiva, eso es lo que pasa. Se ríe Vergesio después de lo que hicieron los arqueros ahí los doce. Dale, ¿cómo? Silencio absoluto en el centenario. Se puso las canilleras porque se las sacó el de Arroa Barrena, el guardameta, y ahora tiene que ponerse las canilleras. Tengo un tero, ¿vió que no hemos bocado en los teros que siempre están ahí? De noche no vienen. No están ahí, ¿no? Bueno, se demora el penal. También se demoran los penales. ¿Vivó que ustedes querían que fuera todo más rápido? Se demoran los penales también. En el fútbol de nuestro pan de cada día, realmente todo es lento. Todo es lento, hasta los penales son lentos. Bien, allá lo ayuda Jimmy Álvarez. Porque tiene los guantes. Lo ayuda Jimmy Álvarez. Le dije que si seguían jugando así, nos íbamos mañana, ¿no? Bueno, va. Ahora sí el Nacho de Arroa Barrena. Verges lo acomoda. Tres, cuatro pasos de carrera va a dar la orden el árbitro. Jimmy Álvarez se mueve para un lado y para el otro. Queda firme, abre los brazos, da la orden el árbitro. Llegó Verges. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional. Verges, botín derecho, fuerte abajo, al palo derecho. Nacional 1. No salió ni en la foto a Arroa Barrena. Un penal muy bien ejecutado. Contra el palo. Realmente inatajable. Le rompió el arco. ¿Quién va ahora, Fío? Bien. Veremos. ¿Quién va? Lapitu, Lapitu, Lapitu. Sí, sí. Se perdió Lapitu. No, no. Cerca estuvo. Va a rematar el Nacho González. En el conjunto bohemio. A Comodores Férico da la orden el árbitro. Llegó Nacho. Gol. A las manos de Centurión. A las manos de Centurión. Que se quedó paradito. Firme el pibe. Lo erró el Nacho. Lo festeja Centurión. Nacional 1. 1, 2, 0. ¿Cuántas displicencias por parte del Nacho González realmente? Qué mal rematado. Nacho. Para el olvido. Lo del Nacho. Verlo es vivirlo. Directivigo. Tu televisión. Una palma de tu mano. 46, 23, 50, 50. Y ahora va Nacional por estirar la ventaja desde los 12 pasos en la definición desde el punto penal. Va a dar la orden el árbitro del partido. Va Guzmán Corujo. Llegó Corujo. Gol. Gol. Guzmán Corujo Nacional 2. 1, 0. Siempre es un buen momento para hablar de fútbol. De lunes a viernes de 20 a 21. Un buen momento con el Tano. Mauricio Doninelli. www.lareddeportiva.net Lo fusiló realmente. El arquero fue para el otro lado. Ahora sí lo salió en el otro. No salió en el otro. Ahora sí lo salió. Y en la otra tampoco porque no llegó. Qué golazo. Metió a ese jugador. Seguro juega en el mejor. El mejor horizonte de automóvil. Es nuestra mejor marca. Es su preferencia. Joaquín Suárez. 767. Va Guándalés. Para ejecutar. Para cortar distancias. Da la orden el árbitro Jimmy Álvarez. Va Darwin Torres. Va Torre. Va Torre. Gol. 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 De Wanderes. Darwin Torres. Parte Interrabotín Zurdo. Al palo derecho. Lo esperó a Centurión. Gol. Acorta distancias el bohemio. Muy bien ejecutado contra el caño derecho de Centurión. No pudo Centurión. El golazo del equipo de Wander que descuenta. Dale. Patiado Ocampo. Ocampo va a Brian Ocampo. Para ejecutar el número 7. El que entró en el segundo tiempo. El que arroba a Rena. Le tapó no menos de 3 claras chances. 3, 4, 5 pasos. Larga carrera. Separa el borde. Larga mayor. Da la orden el árbitro del partido. Va Ocampo. Gol. Gol. De Nacional. Brian Ocampo. Nacional 3. Wanderes 1. 100% de efectividad. Qué bien que relató. Qué bien que remató Ocampo. Qué bien que lo relató a Alexis. Pero qué bien que remató Ocampo. Un día lo escuché a Eusebio. Remate bien tirado. Es gol, mi viejo. Verlo es vivirlo. Tristibigo. Tu televisor en la palma de tu mano. 46, 23, 50, 50. Va Wanderes. Va el bohemio. El remate. Centurión, 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 Centurión. Centurión, Centurión, Centurión. Guillermo. Al palo derecho. El remate de Bueno. Quiso buscar potencia. Centurión adivinó. Nacional 3. Wanderes 1. Va por el título nacional en el próximo penal. Botija en la noche del debut. Qué grande que te hiciste. Qué gigante que te hiciste. Centurión. Centurión le pone, le pone el sello de su calidad. Y Centurión de a poco se está transformando en la gran figura de esta gran final nacional. Muy cerca de conquistar el título. Va Nacional por el título. Va a llegar el remate. Da la orden el árbitro. Va Martínez. Da la orden el árbitro. Va Martínez. El remate. Gol. 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 Emiliano Martínez. Se llenó el botín derecho de gol. Potencia. Y la pelota al fondo de la red. Nacional es el campeón del torneo intermedio. Nacional 4. Wanderes 1 en la definición por penales. Noche de Centurión. Noche de Emiliano Martínez. Noche tricolor. Campeón del intermedio. Arranca el 2021. Gritando campeón el bolso. En una final para el olvido. En una definición que fue mala por donde se lo mire. Nacional fue el más efectivo desde los nueve pasos. Ahí Nacional no falló. Ahí apareció la clase de la que no se compra en la farmacia. Nacional un justo campeón. Porque fue el que quiso. Porque fue el que intentó. Pero fundamentalmente fue el que a la hora de la definición no perdonó. Nacional el campeón del torneo intermedio. Temporada 2020 que va a culminar en el arranque de este 2021. Emiliano Martínez. La responsabilidad. En ese penal para ejecutar el juvenil. La responsabilidad. Y en la noche de Guillermo Centurión. Para contener dos penales. Nacional. Buscó. Quiso más. De Arrobarrena. Le dijo que no. En los penales. No hubo de Arrobarrena para nada. Nacional. Fue campeón.